Siempre hacer un balance de lo que ha pasado en el 2023, y sobre todo mirando hacia el futuro, la realidad de nuestro país, el Ecuador. Estamos con Andrés Obando Balseca, comunicador estratégico, con el doctor Esteban Ron, analista político, con el economista Augusto de la Torre, economista, profesor de Columbia University. Voy a saludar a cada uno de ellos dándole la bienvenida. Andrés Obando Balseca, Washington Delgado los saluda. Bienvenido, muchas gracias por estar ya en esta mesa de diálogo, en la línea Zoom con Radio Forever. Buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días a Augusto, a Esteban, y también a todo el equipo de la radio, y a las personas que muy amablemente nos están escuchando y mirando. Muchas gracias. Doctor Esteban Ron, analista político, experto en derecho constitucional y electoral, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UICEC. Doctor Esteban Ron, Washington Delgado los saluda. Bienvenido, buenos días. Gracias, Washington. Un saludo, un poquito, perdón la informalidad. Me encuentro, como le había dicho, a la producción fuera del país todavía. A gusto, Andrés, siempre un gusto compartir estos espacios con profesionales de tan alto calado. Así que esperemos que la conversación fluya. Seguramente, gracias, sí. También con el economista Augusto de la Torre, profesor de Columbia University. Doctor, economista Augusto de la Torre, Washington Delgado los saluda. Buenos días. Sí, enciende el micrófono, doctor. Sí, sí, discúlpeme, discúlpeme. Muy buenos días, Washington. Un placer estar con este selecto grupo, Andrés, Esteban. Buenos días. Unos muy buenos deseos porque estas fiestas sean felices y que haya un poco de esperanza para el próximo año. Y sobre eso seguramente vamos a conversar un poco más hoy. Así es. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente vamos a comenzar con usted, economista Augusto de la Torre. Cada uno de ustedes tendrá algo así como unos dos minutos para expresar su idea, compartir con la ciudadanía que nos está escuchando en gran parte de la costa. Y luego iremos alternando, ¿verdad? El siguiente tema, conversaremos con quien estuvo en tercer lugar y así sucesivamente. Económico, economista Augusto de la Torre. El panorama económico con el que recibe justamente Daniel Novoa, la herencia de Guillermo Lazo, Guillermo Lazo, la que recibió de Lenín Moreno y Lenín Moreno de Rafael Correa. Realmente es terrible porque tenemos una deuda pública altísima. Hoy vamos a terminar con un déficit fiscal seguramente aproximado a los 5 mil millones de dólares. ¿Cómo ve esta situación? ¿Por qué Ecuador no puede ser disciplinado en la parte presupuestaria? Economista Augusto de la Torre. Mire, Washington, en mi vida profesional, y ya llevo casi 50 años haciendo economía y trabajando en muchos países, no le he visto a nuestro país en una situación económica tan precaria como la que le veo ahora. Es diferente a otras situaciones de precariedad que hemos vivido. Por ejemplo, la gran crisis del 99 fue horrible y fue complicadísima. Pero con sus diferencias mantenidas me parece que la situación de la economía actual es muy complicada. Me parece que las dos fuerzas dominantes que se han unido para causar problemas económicos muy serios son, por un lado, un deterioro muy fuerte de la situación fiscal por razones estructurales. No son solamente por razones coyunturales. Es cierto que los problemas fiscales se manifiestan con fuerza en el año 23 cuando cae el precio del petróleo. La primera mitad del año 23 cuando cae el precio del petróleo bastante bajo comparado con el año anterior. Pero aparte de ese, digamos, gatillo externo, lo que se notan son problemas estructurales que han salido a la superficie y están manifestándose con mucha fuerza y le han llevado a la caja fiscal a una situación de sequía tremendamente seria. Hasta el punto de que en este mes no creo que el Ministerio de Economía y Finanzas va a poder pagar los sueldos. Se va a quedar con unos atrasos en sueldos de más o menos mil millones de dólares que tampoco los va a poder pagar en enero. O sea, no es un atraso de un solo mes, sino que vamos a seguir viendo la acumulación. Entonces hay un problema fiscal estructural de fondo muy complicado que se complica aún más porque hay un problema parecido de caja en el IES, en el Sistema de Seguridad Social. El Sistema de Seguridad Social ya no puede pagar sus obligaciones, las jubilaciones, etcétera, sino recibe las transferencias mensualmente y fidedignamente del fisco. Y aún así se queda un poco corto, pero el fisco no puede pagar sueldos, por tanto no le puede hacer las transferencias que por ley tendría que hacerle a la Seguridad Social y también se está atrasando con la Seguridad Social. Por tanto, para poder pagar jubilaciones, el sistema de pensiones nuestro va a tener que liquidar activos y no tiene muchos activos para liquidar. De manera que los problemas que ahora observamos, la sequía de caja que ahora observamos en el MED, en el Ministerio de Economía y Finanzas, los vamos a observar crecientemente en el Sistema de Seguridad Social y es posible que esto nos explote tan rápido como en el año 25. Todo esto está pasando en el sector público. Esto se ha unido con un golpe horrible de narco violencia en el país, que ha complicado la situación fiscal porque exige mayores gastos prioritarios en seguridad, indudablemente, pero también ha complicado la vida normal de la economía. Se ha hecho muy difícil en el Ecuador generar dólares lícitos. Los ilícitos se están generando con bastante frecuencia, pero los lícitos se hacen muy difíciles de generar porque con estos problemas de seguridad no hay apetito para invertir o para expandir los negocios. En particular, las empresas medianas están contra la pared porque si no pagan vacunas no pueden seguir con su negocio normal. Entonces, muchas de ellas están prefiriendo cerrar o reducirse y las que pueden se ven obligadas a incurrir en gastos muy importantes de seguridad. Entonces, este problema de la narco violencia que ha penetrado también las altas instituciones del Estado, como lo vemos en el caso Metástasis, ha le dado un golpe muy duro a la economía privada que, unido a los problemas que ya tenemos en el mercado laboral, los problemas que tenemos con el altísimo riesgo país, que también refleja el problema de seguridad, nos está estancando. Estamos en una economía que, en lugar de crecer, está contrayéndose y ahí hay epicentros de problemas del mercado laboral, el sistema financiero, la inversión extranjera directa, el riesgo país que se acumulan. Entonces, se ha generado una especie de círculo vicioso del cual es muy difícil salir sin medidas muy dramáticas para las cuales parece que no hay espacio ni voluntad política en el país ni en la sociedad. Entonces, creo yo, honestamente, para sintetizar con una nota tan triste y complicada, creo yo, sinceramente, que en ausencia de reformas o medidas bastante difíciles, impopulares, está en peligro la dolarización. Porque, imagínese, el presidente y el ministro de Finanzas, si no pueden pagar sueldos otra vez en enero, y no tienen espacio político, por ejemplo, para eliminar los subsidios a los combustibles o algo así, si no hay espacio político o social para ello, en febrero van a tener una enorme tentación de pagar los sueldos con algún papelito o con algún pagaré, que luego se convierte en un dólar ecuatoriano alternativo que puede empezar a carcomer la viabilidad de la dolarización. Entonces, yo sí estoy realmente muy preocupado por la situación que tenemos, y me da la impresión de que ni el presidente, ni el gabinete, ni los ecuatorianos, ni los políticos, tienen idea de la gravedad de la situación. Claro, y esto es terrible, economista Augusto de la Torre, no saber los males del país, y quién sabe, ¿verdad? Ahora, vamos con el doctor Esteban Ron. Básicamente, doctor, la tradición para trabajar la economía en Ecuador ha sido supeditarla a la parte política, que a la hora a la hora más se han presupuestado con la parte emotiva, la demagogia, en lo político, las promesas electorales que deben ser cumplidas. Todo esto nos ha llevado a tener siempre, lastimosamente, presupuestos deficitarios, y además, no cumplir, por ejemplo, los compromisos con los acreedores, ya sean los tenedores de deuda o con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo analiza usted estas realidades, y qué es lo que debería hacer Daniel Novoa en la práctica para poner orden en las finanzas públicas? Doctor Esteban Ron. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, justo estamos hablando de un tema que lo enseñamos en la universidad, donde tengo el gusto de trabajar en la Universidad SEC. Cuando hacemos la comparación de los sistemas jurídicos y políticos bajo estrictas variables, y siempre decimos que las variables política, dentro de la estructura del Estado, la jurídica, dentro de lo que es la conformación, no solo de la Administración de Justicia, sino producción legislativa, y la socio histórica, que es la asimilación de las normas dentro del aspecto de obligatoriedad o no, siempre serán dependientes de la economía. ¿Y por qué? Porque tenemos un sistema de economía dependiente dentro del Ecuador. Es decir, que esta dependencia hace que las otras variables siempre se condicionen a las condiciones favorables o no de la economía interna, y esta relación que se tiene con la economía externa. Por ejemplo, lo que tú decías, las relaciones que se tienen con los multilaterales. Ahora bien, hagamos un análisis de lo que está pasando en este momento en el país en cuanto al estricto régimen económico, pero con su afectación en lo político. La economía no puede ser utilizada como un mecanismo, o al menos como un condicionamiento de carácter político para realizar cualquier tipo de negociación. La economía sí, efectivamente, condiciona la progresividad de las políticas públicas y la reacción del Estado, pero no puede bajo ninguna circunstancia ser una maniobra de negociación política. Por eso es lo que decimos que siempre será un tema independiente. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Novoa y el Estado Ministerial? Nuevamente, ese sinceramiento de cifras al que estamos acostumbrados cuando hay un cambio de gobierno. Ese sinceramiento, entre comillas, porque vemos que una cosa nos dice el gobierno que sale y otra cosa es el gobierno que entra, pero sin un sinceramiento más que nada para un deslinde de responsabilidades en el caso de no pagos. Por ejemplo, justamente estábamos revisando que la semana anterior y una de las cosas que está dentro de la agenda CETI es el pago a los gobiernos autónomos descentralizados y la deuda de más de 300 millones que se tiene con estos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo Daniel Novoa diciendo? Ok, yo cuento con este presupuesto y este presupuesto es de que lo tengo que ir destinando poco a poco de acuerdo a mis parámetros de política pública. Y por otro lado, lo que siempre le toca a un gobierno inestable en cualquier ámbito como en nuestro país y además un Estado que ha tenido un régimen deficitario de ausencia y al menos que no ha ejercido alguna presión respecto del cómo solventar los problemas económicos es que nos toca decir realmente cuál o les toca a los gobernantes decir cuál realmente es el Estado situacional respecto de las obligaciones internas. Sí, claro, lo que nos ha dicho Daniel Novoa es que realmente no se tiene un presupuesto ni siquiera para solventar las necesidades básicas dentro de la economía del Estado como bien Augusto lo señalaba. Sí, ni siquiera sueldos se alcanzarán a pagar este diciembre y los beneficios de ley por décimos y demás fueron cubiertos casi, casi de manera emergente. Finalmente, lo que se puede ver en perspectiva es que definitivamente el gobierno pues ya ha hecho dos importantes anuncios. El primero de ellos es entrar otra vez en un DEF, es decir, en una nueva deuda y en segundo lugar una posible venta de reservas de oro que es lo que se trata de hacer con esto para efectos de política interna únicamente es una medida de salvaguardia para estabilizar los temas. Lamentablemente, y ahora sí me meto un poco a mi tema de estudio, Washington lo que vemos es definitivamente un condicionamiento a la política pública y a la política social. A la política pública en cuanto a la capacidad que tiene el Estado de reaccionar respecto a las necesidades que tienen una estratificación y en este caso seguridad, que es lo que tanta falta nos hace. Y en segundo lugar el tema de política social, esa falta de reacción a las necesidades sociales que son inminentes. Otra vez tenemos el eje de seguridad, pero más que nada es el cumplimiento de obligaciones en lo que tiene que ver con efectos de educación y salud, es decir, esos dos ejes programáticos estatales que siempre tienen que ser cubiertos y que tienen un presupuesto independiente. Entonces, creo que esa es la situación que tenemos en este sentido. Estamos en un proceso de estabilización de finanzas internas y externas, pero a lo que no se le puede olvidar al gobierno de Daniel Novoa y esta ministerial es de esa estratificación de las prioridades e inclusive los mandamientos constitucionales que se tienen a efectos de hacer esta cobertura económica. Creo que ese sería el primer diagnóstico, estimados Washington, Augusto y Andrés. Hemos escuchado a Esteban Ron y previamente a Augusto de la Torre. Ahora vamos con Andrés Obando, experto en comunicación. Andrés, hay una inquietud siempre cuando el presidente Daniel Novoa dice que habla poco, pero que hace bastante, ¿no? Y en la práctica no le ha dicho, yo creo, por ejemplo, todas las tratativas, los acuerdos que tiene con el Partido Social Cristiano, con Revolución Ciudadana, en la Asamblea, hay algunos temas pendientes. Pero ¿crees que serías capaz, como Javier Mirley, que le dijo a los argentinos, no hay plata? Luego eliminó los subsidios, es decir, no solo pasó del dicho, sino que fue a los hechos. Ha despedido ayer a 5.000 empleados públicos y además ha dictado unas normas, decretos, para, de alguna forma, proteger a la ciudadanía o a la ciudad en Buenos Aires contra los piqueteros. ¿Cómo ve la situación de comunicación del presidente Daniel Novoa en el Ecuador? ¿Ha dicho todo? ¿Está por decir algo más? Muchas gracias, Washington. A ver, aquí primero, para entender algo desde el punto de vista de la comunicación, tenemos que hablar de imagen y reputación. La imagen es las impresiones que nosotros damos cada vez que aparecemos, por eso se llama mucho de la primera impresión. Y nuestra reputación es la acumulación repetida de imágenes. Un ejemplo, si es que yo llevo tarde tres veces, la gente va a pensar que soy un impuntual. Y así se maneja también la reputación en términos políticos. El actual presidente Daniel Novoa empezó desde la campaña mismo con una imagen de alejamiento de la estructura tradicional de la política, lo que llamaríamos la politiquería, que es el brujulear a la política para satisfacer intereses particulares o de terceros, casi siempre ilegales, e irse hacia la parte de la política, que es la toma de decisiones con miras en el mejorar la vida de la gente. Entonces, en esa lógica, él se presentó también como un candidato que no respondía a los extremos, y los extremos estaban ahorita específicamente las tradiciones políticas de izquierda y de derecha, como los llamados correísmo y anticorreísmo. Y en esa lógica, él también empezó a hablar de cosas distintas y de un tono distinto. Un punto muy importante en toda su comunicación desde la campaña hasta ahorita ha sido no solo su parte política, sino su parte humana, y su parte humana a través de su familia. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos ver cómo él está empezando a tratar la política. En muchos casos, y como se ha dado cuenta hasta ahorita, la estrategia que están llevando, el presidente está teniendo barreras o barricadas antes de llegar a él. Por ejemplo, la parte de política ya le está haciendo la nueva ministra, ministra de Interior y de Gobierno. No lo está haciendo directamente el presidente. La parte de comunicación tampoco la está haciendo él. La está haciendo el secretario general de la presidencia. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que no se están dando mensajes claros. ¿A qué nos referimos con mensajes claros? En la parte del acuerdo legislativo, hay diferentes visiones o diferentes posiciones. Por ejemplo, el secretario de comunicación ha dicho que no es un acuerdo, que no es un pacto, que son diálogos. De otro lado, se ha dicho que hay un acuerdo legislativo para elegir autoridades. Entonces, ahí tenemos un problema. Y el problema es que el mensaje, primero, no está alineado. No sabemos cómo entenderlo. Porque no estaría mal que sean transparentes desde la cabeza o desde la comunicación. Decirlo, sí, fue un acuerdo para elegir autoridades. Pero el esquivarlo hace que la gente tenga un velo de desconfianza. Porque no sabemos qué mismo está detrás o qué se negoció y hasta qué punto se negoció. Porque, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que ya pasó con la reputación del anterior gobierno, en el caso específico de la liberación del expresidente Jorge Glass, en el que se habló que nunca hubo un pacto, que nunca hubo un acuerdo en ese entorno con la ley económica, pero que las cosas, como se dieron o como pasaron, parece que sí hubo. En este caso está pasando algo similar. No tenemos la claridad a lo que llegaron. Por eso ahora se estaba hablando de nuevo. Acuérdate, aparece la situación del expresidente, del ex vicepresidente Jorge Glass, en la ecuación para saber hasta qué punto se van a llevar los acuerdos o no. Ahora, para entender todo esto, yo sí creo que también es importante tener una visión de lo que fue el año. Este año 2023 en términos políticos. Y lo podemos nosotros definir con una palabra, que es inestabilidad. Y creo que aquí también Esteban y Augusto han hablado desde sus campos de eso, la inestabilidad que se ha dado en términos económicos. Ahora también en la parte específica de inseguridad y de política. Porque fue un año de mucha inseguridad y también de mucha adrenalina y velocidad política. ¿Por qué la parte de inseguridad? El tope fue cuando supimos el caso de los niños asesinados en Guaya. Eso despertó la indignación máxima de las personas y se volvió a comprobar y a sentir esta inestabilidad en la seguridad que tenemos. Y en la parte también de un candidato presidencial asesinado en plena campaña. Todo esto nos da esa visión de una inestabilidad máxima en inseguridad. Ahora en política. En política tuvimos una adrenalina y una velocidad. ¿Por qué? Porque tuvimos dos elecciones en menos de seis meses de diferencia de la una y de la otra. Dos presidentes en un año. Dos legislaturas en un año. Dos expresidentes relacionados con casos de corrupción. Uno más que otro. El expresidente Lazo con el caso Encuentro. Y el expresidente Lenín Moreno con el caso Sinoidro. De ahí también tenemos la normal. Yo ya le llamo la normal crisis institucional del Ecuador. Que es la parte del Consejo de Participación Ciudadana. Como ustedes recuerdan, el expresidente Alain Berbera en la parte específica de lo que tuvo que actuar con la situación de la fiscal. El Consejo de la Acudicatura que no solo viene con lo que acaba de pasar ahora con el caso de Tástasis. Y si no, viene ya desde el inicio del año con la designación del presidente. Que ustedes recordarán que estaba en pugna la terna para el presidente del Consejo de la Judicatura. El concurso contra el orden general del Estado, etc. Pero dentro de toda esta inestabilidad y del mensaje de inestabilidad hubo un personaje. Y es un personaje político que ha resaltado. Y el personaje político que ha resaltado, aunque parecería que podría haber sido el presidente Daniel Novoa, es la fiscal general del Estado. ¿Y por qué la fiscal general del Estado? Porque desde el inicio con el caso Encuentro, ya empezó a tener protagonismo a lo largo del año. Después del caso Sinoidro. Después tuvo también participación indirectamente cuando se habló de todo este colectivo que empezó una acción en contra de la fiscal sobre su tesis. Después termina el año con el caso Metástasis. Entonces, la fiscal ha sido el personaje principal político y la que ha dado, entre comillas, digo entre comillas porque esto también depende de las percepciones, el mensaje de seguridad dentro de esa inseguridad. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque hay muchos cuestionamientos por el trabajo que ha hecho, porque no se siente que ha sido al 100% ocupado para, digamos, ecuanimidad. O sea, pero en resumen, eso es lo que podríamos ver. Y de aquí en adelante, para el 2024, hay temas que están terminando el año, pero que van a seguir durante todo el año siguiente, como el caso Metástasis, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y qué más va a revelar y qué golpes va a dar a las figuras, no solo políticas, de la justicia. Y ahora, hace pocos días de ayer mismo, ya estábamos viendo nuevos chats del señor Norero, en el que hablaba de financiamiento en el fútbol ecuatoriano. Entonces, este caso todavía va a dar mucho pie. Y también pensemos que empieza el año preelectoral del 2025. Bien, en la respuesta de Andrés Obando, por la parte comunicativa, en lo económico, especialmente decirle la verdad a los ecuatorianos, le preguntaba sobre la actitud, el estilo de comunicación que tiene Daniel Novoa, pero también ha abarcado temas que es como segundo tema, segunda parte. Quisiera comenzar nuevamente con Augusto de la Torre. Augusto, el tema, ayer yo estuve revisando el ranking de corrupción. Ecuador está bastante bajo, realmente con una calificación de 36 puntos sobre 100. Comparativamente, los países que más se desarrollan en lo económico son los más honestos. O donde por lo menos se cumple más la parte institucional, el respeto a la constitución y a las leyes. En el caso ecuatoriano, tenemos una constitución, tenemos una oposición retrógrada que está pensando todavía en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Y la corrupción con el caso metástasis nos ha demostrado que el cáncer este ha llegado a muchas instituciones del Estado. ¿Cómo puede la economía levantarse en esas circunstancias, Augusto? Mira, primero creo que tenemos que anotar el deterioro institucional que el Ecuador ha tenido, pese a haber regresado a un mínimo básico de democracia, de libertad de prensa y de mayor respeto a la división de poderes. O sea, desde que la segunda mitad del gobierno de Lenín Moreno, cuando el presidente Moreno empezó a desmarcarse del correísmo, retornó la libertad de prensa, la libertad de expresión, cierta protección de derechos individuales básicos, y se empezó a respirar un ambiente de democracia y de apertura, y hubo más respeto a la división de poderes, que es muy difícil mantener en Ecuador, porque como decían aquí los colegas, los poderes se han ido corroyendo por la presencia del narcotráfico y de la corrupción tan seria que hemos tenido. De todos modos, eso se ha sentido, pero pese a esa especie de primavera en el lado de la democracia, la decadencia de las instituciones por causa del narco crimen que ha penetrado la justicia, el sistema judicial, los jueces, etcétera, que ha penetrado instituciones básicas del Estado. Se nota que hay muchos de los asambleístas que tienen conexiones muy fuertes con los narcos, que ha penetrado instituciones intermedias, como decía aquí el colega, el fútbol, que incluso ha generado una imagen mala para los medios de comunicación. Estas conversaciones entre el periodista Boscán y Norero no se pueden justificar, son muy difíciles de presentar y no se ven nada bien, pero te da la impresión de que hay una especie de cáncer que se ha ido esparciendo por la sociedad. Entonces, este deterioro institucional ya se lo nota en todos los índices internacionales, de calidad institucional. Si tú ves, por ejemplo, los indicadores de gobernabilidad que publica el Banco Mundial, el Ecuador ha tenido una caída muy dura ahí. La única que se mantiene ahí es el tema de democracia y libertad de elección, cosas así, pero todo lo demás, imperio de la ley, calidad de la regulación, combate a la corrupción, en todo eso el Ecuador ha caído. La caída en las medidas institucionales, junto con la elevación brutal del índice de crimen y violencia en Ecuador, hace que el país en cuestión de un año se ha ido hacia abajo en estos índices. Creo que nos hemos vuelto, si uno separa a los países que están en guerra, creo que nos hemos vuelto uno de los países más violentos del planeta, simplemente por el número de homicidios que se producen. Y esto es un país que era un país tranquilo, era una especie de isla de paz comparado con Colombia, comparado con Perú, por largo tiempo. Entonces, esto obviamente nos ha dejado sin turismo, para empezar, aparte de crearnos todos los problemas internos. Entonces, este problema institucional hace que sea incluso más difícil manejar los problemas económicos. Porque el manejar los problemas económicos requieren de un proceso de acción colectiva para encontrar, para que podamos descubrir entre todos la naturaleza del problema y repartir el peso de lo que hay que hacer equitativamente, compartir los sacrificios. Pero eso es muy difícil cuando los sistemas que ayudan a que los países decidan y tomen decisiones colectivas no funcionan bien. Peor aún en un país que parte de unas fracturas sociales muy grandes y que tiene una enorme percepción de que todo lo que se hace no es justo, que se le está pidiendo mucho esfuerzo al pobre y poco esfuerzo al rico. Entonces, organizar la acción colectiva con una percepción de que los sacrificios son compartidos es muy difícil. Por eso es que el problema económico no es fácil de resolver. Yo creo que estamos en una situación en la que el presidente Novoa va a tener que, lamentablemente para él, va a tener que verse como el presidente a quien le toca conversar con la verdad, con la sociedad, explicar como tú bien decías, Washington, como dice mi ley, les decía a los argentinos, no hay plata. El presidente necesita que el país, la sociedad, los líderes sociales, los líderes políticos le apoyen para que pueda corregir los problemas que tiene ahora, de lo contrario, va a seguir sin capacidad. Mira, estamos en una situación tan horrible que, mis amigos aquí en Estados Unidos no me creen, que no podemos pagar sueldos. Eso ya es lo más dramático de todo. Cerramos en el año 23 con atrasos del orden de 6 mil millones de dólares. De esos 6 mil millones de dólares, que es una bola de atrasos enorme, de esos 6 mil millones de dólares, más o menos 2 mil son atrasos con el sector privado, con los proveedores del Estado, con los contratistas. Eso está rompiendo la cadena de pagos, porque si el Estado no le puede pagar a una empresa mediana que hace trabajos para el Estado, esa empresa a su vez no les va a poder pagar a otros. Quienes a su vez no les van a poder pagar a otros. Entonces, los atrasos que el gobierno está incurriendo, que han crecido, lo normal es que el gobierno tenga atrasos del orden de 1.500 millones, porque siempre hay algunos pagos del año que se hacen en el siguiente. No hay problema. Lo normal en el país ha sido que los atrasos sean del orden de 1.500 a 2.000 millones por año. Estamos en 6 mil. Se triplicaron. Mil de los cuales son sueldos que no se van a poder pagar en diciembre. Los pagos que no se hacen a los GATs, que no se hacen a la seguridad social, tienen repercusiones adicionales. Entonces, estas reacciones en cadena son muy grandes. Por eso, lamentablemente, nos toca operar en la política, en lo social y en los temas de seguridad, entendiendo la restricción económica brutal que tenemos. No podemos hacer optimizaciones ignorando esa restricción. De acuerdo. Y eso me parece que es el tema. Yo creo que el presidente tiene que decirles a los ecuatorianos, mire, ustedes me eligieron para mejorar el tema de seguridad, para tratar de mejorar el tema del empleo y para liderarle al país hacia una situación mejor. Pero mi problema es que todo eso son deseos que no los puedo llevar adelante porque no tengo plata ni para pagar sueldos. Así es. Entonces, díganme ustedes, ecuatorianos, ¿qué hago? ¿Quieren ustedes que yo pague con un ecuadólar y empecemos a deslizarnos hacia afuera de la dirección? ¿O me van a ayudar dando apoyo para, por ejemplo, eliminar de un tajo los subsidios a los precios de los combustibles, irnos a precios internacionales y focalizarlos? ¿O me van a dar ustedes permiso, apoyo para subir el IVA en cuatro puntos? Si no me dan el apoyo para hacer eso, los ecuatorianos mismos le vamos a empujar al gobierno a que nos vaya poniendo en peligro la dolarización. Así de simple es la cosa. Yo pienso que estamos en una situación con los niveles de riesgo tan altos que necesitamos que el presidente primero entienda dónde está parado y luego converse con absoluta franqueza con la sociedad. Y la sociedad decida. Porque el presidente no puede tomar por sí ante sí, como aquí saben los colegas, en una noche decidir que sube el IVA en cuatro puntos. El país incendia. El presidente necesita que el país le dé la legitimidad, le autorice, por así decirlo, para que tome las medidas que el país necesita. Y eso el presidente solo lo puede conseguir con base en una comunicación muy, muy franca con la sociedad. Y Andrés nos puede hablar mucho más de cómo se hace eso, porque es muy difícil. Gracias al economista Augusto de la Torre por esta respuesta al segundo tema. Pasamos con el doctor Esteban Ron. Esteban, todo lo que hemos escuchado, tanto de Andrés en la parte comunicacional, con Augusto en la parte de las realidades que debemos transparentar. Aquí hay algo que es fundamental, el acuerdo de gobernabilidad. Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN. Ya hemos conversado un poquito la necesidad de saber qué nomás abarca ese tipo de acuerdos. Pero ya se ha hablado tanto también de la narcopolítica. Y con el tema ahora que surge de lo que es metástasis. Surge temas, por ejemplo, que hubo una fuga de información, ya sea de la fiscalía o de la policía misma, que le entregaron información previa, 13 horas, 14 horas antes de los operativos. Ya Rafael Correa publicaba lo que iba a suceder. Y él estaba inconforme, porque critica a la fiscal. El tema de la Asamblea Nacional, que van a tratar algo inconstitucional, de levantarle o no inmunidad a Jorge Glass cuando él ya no es vicepresidente. Esta parte sigue siendo fuerte en Revolución Ciudadana, Partidos Social Cristianos y otros partidos, que quizás con lo que nos explica Augusto o no han entendido, no hay cultura política o no hay conciencia política en los políticos, Esteban. Bueno, yo creo que en ese sentido podemos explicar el fenómeno bajo dos circunstancias. La primera es que las instituciones jurídico-políticas, no hablemos de las instituciones organizativas como un ministerio, o la Policía Nacional, o la Fiscalía, sino cada uno de los componentes constitucionales que existen en la legislación ecuatoriana a efectos de mantener una estabilidad dentro de los poderes en el país han sido vaciados. ¿Qué significa que han sido vaciados? Que lamentablemente ya no producen los efectos jurídicos deseados o deseables, es decir, que se malinterpretan y se utilizan para beneficios de particulares. Acertadamente tú señalas un tema, Washington, que fue la autorización para el enjuiciamiento político del ex vicepresidente Jorge Glass, que es lo que sucede en este sentido y realmente es penoso, y se lo puso en redes sociales la comunidad jurídica, creo que del país saltó en relación a esto, ¿y por qué? Porque lamentablemente un juez solicita una autorización a una asamblea que tampoco supo cómo tratar un tema definitivamente, y que su carencia del conocimiento del procedimiento parlamentario hizo que se vote cualquier cosa respecto de un acuerdo político macro entre los actores que tú señalabas. Pero, pero, dejando de lado cualquier forma de institucionalidad jurídica, es decir, ese apego que el derecho público obliga a la constitucionalidad. ¿Y qué significa esto? Que no se respeten las instituciones. Por ejemplo, este es uno de los casos, ¿no? Pedir una autorización de alguien que no necesita ser autorizado para iniciar un proceso penal. Y que, en este caso, nuevamente, a través de activaciones externas o decisiones de carácter personal forjadas sobre el carácter personal, como en este caso la doctora Diana Salazar, se pretenda devolver o encauzar nuevamente esa agua al acueducto para tener un estado constitucional. Eso es lo que está pasando en el Ecuador desde la perspectiva jurídica, que las instituciones jurídicas y políticos jurídicas para estabilizar no sirven. Hablemos, por ejemplo, también del juicio político. El juicio político, lamentablemente, ha dejado de ser una herramienta o una institución de fiscalización y control, sino que se ha vuelto una herramienta de castigo o escrutinio pospolítico o, en su defecto, castigo o escrutinio de carácter personal. Juicio político, por ejemplo, a la fiscal Diana Salazar. Se intentó plantear dicho juicio político, de hecho, está planteado, se tiene los votos de este cuarto de la Asamblea de Representantes para iniciar el juicio político, pero nuevamente sus actuaciones o la justificación no está ahí. Entonces, se ve cómo se moviliza esta institución a efectos de realizar cualquier otra situación que no sea la fiscalización. Y así, repetitivamente, con varias instituciones que te decía Washington que estabilizan al poder y dan ese contrapeso. Ahora bien, si nos vamos dentro del tema de la función judicial, es peor aún, ya que la función judicial habla, dialoga internamente, toda la actividad jurisdiccional tiene que ver con las instituciones jurídicas. Y si estas realmente no son utilizadas de manera correcta, y si es que la premisa inicial, que es el Estado Constitucional de Derechos y también el principio de la agredidad, no están siendo respetados, hacia abajo se te desmorona todo. Hasta ahí, dentro de esta estructura. Ahora, ¿qué pasa externamente hablando? Puede suceder que en estas interrelaciones funcionales que existe, por ejemplo, ejecutivo, legislativo y demás, se tengan que hacer sesiones y concesiones. La negociación política no está mal bajo ningún concepto. De hecho, es uno de los fundamentos que nos dicen, inclusive los principios rectores de la guerra de Shun Tzu. Negocia para que se te alinee un camino. Pero, si es que la negociación no es extrapolada a la ilegalidad. Esa es la clave de cualquier tipo de negociación. Es decir, necesitas espacios de decisión, otórguese los espacios de decisión. Necesitas espacios para dialogar democráticamente y atender algunos sectores que han sido, digamos, no atendidos en los últimos tiempos. Produzcas el espacio y como ejecutivo reaccione. Pero si es que esa negociación sobre la base no de la decisión, sino sobre la base de poderes que están prácticamente repartidos en el Estado y que sirven como botín estatal o en su defecto sirven como una especie de controlar espacios territoriales de poder, estamos mal. Si es que no se observan esos dos factores, del jurídico y el de negociación, ¿qué es lo que va a pasar con los acuerdos? Los acuerdos quedarán muy inestables y serán estrictamente sustanciales. ¿Por qué? Porque esas negociaciones pueden fallar en determinados momentos cuando los defectos no son controlados. Y tenemos en este momento la manifestación clarísima de eso. Se dio el pedido de la autorización del enjuiciamiento penal al exvicepresidente Glass. ¿Qué es lo que ha sucedido en ese sentido? Ya sabemos cuál iba a ser la votación de Revolución Ciudadana, cuál iba a ser la de Construye. Pero ADN y el Partido Social Cristiano empezaron a migrar de criterio y no se adhirieron a la Revolución Ciudadana justamente por las inconsistencias existidas en la forma votacional. Pero vemos un líder, que es en este caso parlamentario Henry Kronflin, que utiliza la típica maniobra extra de salir de vacaciones. Entonces, vemos que esos acuerdos no son macros, son circunstanciales y pueden desmoronarse. Y más cuando la olla de presión, y me van a perdonar el coloquialismo quienes nos escuchan, Augusto y Andrés, más cuando la olla de presión deja de tener este escape negocial, puede generarse una implosión. Entonces, el acuerdo cada día tiene que ser fomentado y esperemos que no sobre la base de ilegalidades. Esa sería la percepción. Excelente, excelente, Esteban. Sí, hemos tocado varios temas fundamentales, ¿verdad? Qué pena, siempre por razones de tiempo. Voy a resumir un poquito con un tema que es fundamental mirando al futuro. La consulta popular. Y comienzo con Andrés. Cuando tradicionalmente en Ecuador, primero que tenemos un voto duro correísta, que le obedece a Rafael Correa. Cuando Guillermo Lazo preguntó, había temas que beneficiaban a la ciudadanía, pero obedecieron lo que dijo Rafael Correa. Y hay que decirlo con nombre y apellido y con las letras completas. Dile no a Guillermo Lazo. Y le obedecieron. Es más, no solo votos duros de 25, 30% del electorado, sino hasta más del 50%. A la hora de la hora, si buscamos soluciones, ya la Asamblea ha dicho que sí, que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la policía, por ejemplo. Pero debe someterse al referéndum. Y luego otras preguntas que él va a hacer, seguramente para, de alguna manera, poder administrar al país en la parte económica, seguridad. Andrés, la comunicación. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía realmente, como dice Esteban, se sume a un proyecto político, como dijo Augusto también, en la parte económica, y diga, mira, esta es la realidad? ¿Qué le hace falta o qué tiene Daniel Novoa para convencer a la ciudadanía? Gracias, Washington. Voy a empezar respondiendo a lo que estaba planteando Augusto hacia algún punto, hacia algunos minutos de la comunicación honesta. ¿Cómo se hace? Dos elementos. Cumplir la palabra y dar resultados. Cumplir la palabra es muy importante. Eso se empieza con lo que se propuso en la campaña. Y de ahí dar resultados es hacerlo realidad. Eso crea capital político. ¿Y para qué necesita capital político? Para gobernar. ¿Y para qué quiere gobernar? Para cumplir su plan para el país, que es el motivo por el cual quiso ser presidente. Esa es la lógica. Suena muy simple. Pero es complicado. Hay muchas veces que hemos visto a lo largo de la historia, presidentes, que dicen una cosa y luego hacen otra. O que proponen o prometen algo y luego no funcionan. Y eso puede ser algo que afecta. Ahora, la consulta popular. Todo tiene que manejarse bajo estrategias técnicas, políticas y de comunicación. Esos son los tres pilares de la política moderna. La comunicación, la técnica y la política. La parte técnica tiene que ver con la parte de economía, la parte de la estructuración de la viabilidad, podría preguntarse. La parte política es de cómo manejarlo entre los diferentes estratos. Y la parte de comunicación es cómo yo le digo el mensaje a la gente y a las diferentes personas o públicos que tengo. ¿En qué se falló con la consulta popular de este año de 2023 del presidente Lazo? Que valga decirlo, ese fue su golpe fatal. Y es que él ganaba esa consulta, tenía oxígeno y tenía capital político. No la ganó. Y no la ganó como, digamos, en un partido de 4 a 4 o de 5 a 3. La perdió 8 a 0. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? La reputación. Y también el capital político. El presidente Lazo lanzó una consulta cuando no tenía nada de eso. Y las preguntas también tuvieron mucho problema específicamente por cómo se hizo la campaña. Ustedes recordarán que inclusive se cuestionó quién financiaba la campaña. O si es que las personas que eran voceros del gobierno estaban en sus funciones, ser voceros del gobierno. Después de que se acabó la campaña, al siguiente día desaparecieron las redes sociales de la consulta. Entonces, no fue bien pensada. Este objetivo que tuvo el presidente Lazo no se cumplió. Ahora, ¿cuál es el objetivo del presidente Lazo? Se ha hablado que cuando planteó la propuesta de consulta popular, ni siquiera se sabía más preguntas. Entonces, el objetivo tiene que saberse para saber comunicarle y obtener el fin. Pero el presidente Novoa nunca tuvo claro cuáles eran los temas. Lo que se entendió es que quería legitimar su gobierno a través de la consulta popular. Y esto no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque acaba de ganar elecciones. Y no hay un punto específico para que funcione. Por ejemplo, le pongo la diferenciación de Fabián Alarcón. En el 97, cuando él lanzó una consulta popular, era necesaria para legitimarse. Porque le preguntó a la gente si estaba de acuerdo con la decisión de lo que se tomó en el Congreso del entonces con el presidente Bucaram. Y si es que estaban de acuerdo que él siga gobernando. Ahí tenía un sentido. El presidente Lazo tal vez tenía algún sentido con la parte de la inseguridad. Lo hizo en mal momento. Ahora el presidente Novoa quiere hacerlo para legitimarse algo que ya está legitimado. Y tampoco tenemos claro qué va a preguntar. Y hay preguntas, como ya se ha visto, que pueden tratarse de otras maneras o a través de otras instancias. Entonces, hay que saber primero el objetivo de la consulta para saber comunicar. Pero el presidente ahorita tiene una aceptación muy grande. Es decir, tiene capital político. Es muy probable que gane. Si es que lanzan las preguntas pronto. Porque cada vez que pase más meses, empieza el año preelectoral. Y en el año preelectoral ya sabemos quién es el que tiene la X en la espalda. Es del gobierno de turno. Claro, y cuando él le ha dicho que va a la reelección. Augusto, en este mismo tema de la consulta popular, ¿qué temas económicos debería incluir el presidente Daniel Novoa para modificar leyes o la parte constitucional? No, este Augusto, si enciende el micrófono. Ya me di cuenta. Ya. Discúlpame. Repítelo. A mí me parece que la consulta popular tiene un sentido en principio para plantear a la sociedad dos temas que son de naturaleza constitucional. En un tema, cambios constitucionales que mejoren la gobernabilidad. Que hagan más posible que las decisiones colectivas se tomen con instituciones que funcionan bien. Y parece que en el tema de gobernabilidad, el Consejo de Participación Ciudadana y estas instituciones que se inventó el correísmo, pensando que eran más inteligentes que Montesquieu, crearon cinco poderes cuando Montesquieu había recomendado tres y lo había pensado mucho. Los fundadores de la democracia norteamericana se quedaron con los tres, lo pensaron mucho. Correa pensó que podía mejorar esa visión y nos creó instituciones que han degenerado, han creado obstáculos para la gobernabilidad. Entonces, me parece que hay un espacio lógico para hacer una consulta popular sobre temas que te mejoren la gobernabilidad, es el uno. Y el otro, hay barreras constitucionales para mejorar el tema de seguridad. Entonces, me parece que hay sentido de poner alguna pregunta para poder administrar el problema horrible que tenemos de inseguridad. Por ejemplo, permitiendo la extradición de los narcos. Esas dos cosas me parece que ameritan algún tipo de consulta popular. Bien armada, tiene que ser bien armada, como decía Andrés. Por ejemplo, se hizo una consulta popular sobre el Yasuní. La pregunta que se les debe haber hecho a los ecuatorianos es, ¿cree usted que hay que suspender la producción de petróleo en el Yasuní y para compensar el efecto que eso tiene, eliminar los subsidios a los combustibles, que también nos ayudarían a mejorar la calidad del aire y a eliminar el subsidio a la contaminación? La pregunta debió haber tenido los dos componentes para que la sociedad se dé cuenta que lo uno no puede venir sin lo otro. Ahora nos dejó la cosa patoja, porque hay una obligación por la consulta de destruir, eliminar la producción de petróleo en el Yasuní sin ninguna compensación. En una situación fiscal como la que hablábamos, que es horrible. Entonces, lo que a mí más me preocupa es que si bien se puede justificar desde un punto de vista de gobernabilidad y seguridad una consulta popular, creo que no vamos a llegar a tiempo para eso, porque creo que entre hoy y marzo los problemas de impagos en la caja fiscal van a ser tan acuciantes, pero horriblemente acuciantes. Todo el mundo le va a pedir al gobierno, pague, señor gobierno, pague lo que me debe. El IES, los profesores, los policías. Entonces, no veo cómo llegamos a eso sin de alguna manera tratar el tema económico. Para el tema económico no necesitamos consulta, necesitamos comunicación, necesitamos legitimidad, pero no necesitamos cambio constitucional. A lo mejor necesitamos cambios legales, a lo mejor necesitamos decisiones. Entonces, para eso no es necesario. La consulta tiene propósito de cambiar la constitución, no necesariamente de... Entonces, para el tema económico, a mí me preocupan los tiempos, porque estamos en una tormenta perfecta. Si tuviéramos espacio en la parte de caja, no tuviéramos la angustia de caja, pudiéramos emitir deuda, de alguna manera manejarnos allá, tendríamos el tiempo para pensar en estas otras cosas, pero lamentablemente lo que nos jala para abajo es esta horrible sequía de caja en el fisco que se está convirtiendo en una sequía de caja en economía, porque, como les decía, hay estos problemas de pago. Si el fisco no paga, el que no recibió el pago tampoco va a poder pagar y el otro no va a poder pagar. Y eso es una economía que está en contracción. O sea, no es una economía que está creciendo, está en contracción, y donde la generación de empleo es solo en el sector informal. O sea, el Ecuador no ha generado suficientes empleos formales ya por muchos años, entonces la informalidad ha crecido de una manera violenta. Entonces la economía está ya muy mal y tienes esta tormenta perfecta fiscal, problemas de seguridad. Le veo muy complicada la cosa y creo que el hilo de la madeja hay que empezar a jalarlo por donde hay que jalarlo. Me parece que si tratamos de irnos por el lado de la consulta sin resolver el problema de caja, no llegamos a la consulta. Claro. Ahí se convierte en un círculo vicioso, ¿no? No hay problema, no hay dinero, el pueblo está inconforme, va a votar inconforme, va a decirle no a cualquier cambio porque le van... En fin. Entonces todo esto para concluir con Esteban Ron. En la práctica, ante toda esta realidad, cuando tenemos un porcentaje de población que cree que puede haber milagros, ¿no? Alguien dice por ahí, Ecuador no tiene los árboles para provecir dinero o billete. A la hora de la hora, siempre la demagogia se ha impuesto y ha logrado con el mesianismo, el caudillismo, la demagogia, ganar votos. Y no les ha importado el futuro del país. Ya Andrés dice la buena comunicación, pero en base a qué? A la confianza. Augusto dice que no considera que hay los tiempos adecuados. Como que el panorama no es fácil para una consulta popular. Pero políticamente, Esteban, y la pregunta concreta, ¿qué hacer para que la ciudadanía realmente sí comprenda esta realidad y vote en consecuencia, aunque esto también nos cueste pagar una factura de la fiesta que hubo durante los 10 años del correísmo? Mira, Washington, el tema de las consultas populares, lamentablemente, se ha vuelto una herramienta y es lo que te decía, ese vaciamiento de las instituciones político-jurídicas. La consulta popular es el otro ejemplo, ¿no? No se utiliza para los fines que está establecida, como por ejemplo, realizar modificaciones constitucionales que realmente se requieren debido a que el Estado está viejo, perdónenme la expresión coloquial, igual a que la funcionalidad interestatal ya no es la adecuada, sino que se la utiliza como una herramienta de adecuación política de un gobierno a conveniencia, pero tal vez en un gobierno que tenga una perspectiva de dos periodos gubernamentales enteros, no de un año y medio, ¿sí? Mira lo que decía Augusto, más claro que eso, agua cristalina, creo yo, ¿no? O sea, una consulta popular no es el remedio económico, no es el remedio político, no es el remedio jurídico, lamentablemente se la está utilizando siempre como una herramienta para acentuar la aceptación de un gobernante. A Lenin Moreno le funcionó, de acuerdo, pero esa fórmula no tiene por qué repetirse. Y te digo un par de inconsistencias de lo que ha pasado en esta consulta popular rapidísimo. La consulta popular se la lanza como una maniobra electoral el último día de campaña de la primera vuelta. ¿Por qué crees? ¿O por qué creen que se lo realizó de esa manera? Porque ya no tenía ese efecto de realizar una contradicción por parte de otros candidatos. Cuando pasamos al debate de la primera o estuvimos en el debate de la primera y segunda vuelta, no habían temas. de Daniel Novoa cambiamos de vocero a Verónica Abad y cambiamos a ciertos asambleístas de ADN para regresar nuevamente a Daniel Novoa y ahora centrarse en Mónica Palencia como acertadamente también Andrés lo decía. Si bien es una sinergia normal cuando existe un cambio gubernamental hasta acentuar un vocero, no hay temas. Y muchos de los temas planteados y esto es lo gravísimo, número uno, fueron ya consultadas por Guillermo Lazo. Segundo, fueron declarados inconstitucionales por Guillermo Lazo y en tercer lugar ya tienen pronunciamiento respecto de esto por parte de la Corte Constitucional. CPCSS ya se sabe cuál es la fórmula. Se puede preguntar, se puede volver a preguntar, pero preguntar de una manera diferente porque no se puede, perdón el juego, repreguntarlo y preguntado. El tema de las Fuerzas Armadas, sentencia en colaboración con la Policía Nacional, sentencia de la Corte Constitucional, ponente doctora Carla Andrade, y dice cuándo pueden las Fuerzas Armadas bajo cinco conceptos con control de constitucionalidad y convencionalidad actuar en el parámetro interno. Se requiere consulta para eso, no se requiere porque ya tenga un pronunciamiento. ¿Sí? Política económica, ¿para qué consultar? Política de inseguridad, ¿para qué consultar? ¿Sí? Esas son políticas unidireccionales que tienen que venir por parte del gobierno central. Claramente, yo creo que hemos identificado, o al menos en lo personal y con los chicos, con mis alumnos, porque hacemos estos ejercicios a diario y son satisfactorios, creo que el único tema que hemos encontrado que realmente podría ser consultado es el de la reestructura de la función judicial en la actividad jurisdiccional. Por ejemplo, jueces sin rostro y juzgamiento a través de jurados en ciertos casos y bajo ciertas perspectivas de tipos penales. ¿Por qué? Porque sí requiero reconfigurar la Constitución en ese sentido, pero no veo más preguntas al menos. Y por eso, ojo con un tema que es delicadísimo, la consulta se ofreció dentro de los primeros 90 días de gobierno. Si es que se quería que la consulta llegue a los 90 días de gobierno y no pase lo que pasó con Guillermo Lazo, es decir, que se lanzó dos años después, el decreto tenía que haber sido firmado el primer día de gobierno. En este momento estamos ya tarde. Corte Constitucional 40 días, 45 días que se demora este control de constitucionalidad y proceso electoral 60 días más. Hagamos matemáticas simples, no llegamos a los 90 días en este momento. Eso sería Washington, Augusto y Andrés. Solo para concluir y con ustedes tres agradecerle, dos pensamientos. Primero se dice que es obvio que los males no duran 100 años y no hay cuerpo que los resista. Es decir, de manera optimista hay que mirar la solución y ojalá la encontremos no sé si en este tiempo en el futuro 5 o 10 años. Pero también se dice que el optimista es el que se encuentra feliz aunque sea con lo poco en la austeridad y los felices son los que más producen, los que más mejoran y aportan al desarrollo. En ese sentido, ¿qué mensaje tienes para cerrar esta mesa de diálogo ya que hemos pasado Navidad y estamos a las puertas del año 2024? ¿Algo optimista debemos encontrar, Esteban? Siempre, siempre hay que ser optimistas. Yo siempre apelo a la educación, no sé si es porque me desempeño en ese sentido y creo que desde los nichos que cada uno tenemos, Augusto, tremendo profesor de Universidad Internacional, Andrés, no sé si seas docente pero tus conocimientos te hicieron resaltar al menos en los últimos tiempos respecto de los nuevos conceptos que introdujiste en el ámbito de la comunicación política. Yo desde mi pequeño nicho de hacer entender el principio de legalidad, creo, creo que hay que apelar a esa educación, a una educación con conciencia y hay que ser críticos siempre, pero prospectivos, es decir, critico y pongo una solución y más que nada desenmascarar estas fachadas o sí, estas fachadas o estas malas famas que nos dan respecto de ciertas circunstancias, pero encontrar una solución. Eso y nada, lo único que se dé es sapiencia a los gobernantes para que atiendan el tema de seguridad y nosotros desde nuestros pequeños nichos Zapatero a tus zapatos a enseñar con ética, transparencia y profesionalidad. Creo que es el único mensaje y como siempre digo, nada, creer en nosotros mismos y en un país mejor siempre que eso nadie nos quite. Andrés, el aspecto comunicacional, ¿cómo decirle a alguien que está mal, que está pobre, que está desempleado, que hay futuro en el Ecuador, que no se vaya del país, etcétera, etcétera? ¿Qué hace falta en la comunicación para levantar el ánimo? Desde la comunicación mucha empatía, porque empatía es entender a los públicos y saber cómo hablarles y otra cosa muy importante, la verdad. Yo siempre repito esto, la mejor estrategia es la verdad, porque si es que se empieza con la mentira, se desmorona y para tapar una mentira tiene que poner otra y es como una calle que se empieza a hacer de baches y de baches y de baches, pero si es que usted tiene una verdad estructurada y la comunica, eso da confianza y lo que le da confianza le permite gobernar y la otra, aprovechar las oportunidades sin miedo y con mucha firmeza. Al inicio del gobierno es el momento para tomar decisiones fuertes, porque empieza con un capital muy amplio, después ya no y también tener muy claro hacia dónde se quiere ir, porque si es que no se tiene claro a dónde se quiere ir, se va a chocar. Augusto, se dice que la riqueza no asegura la felicidad, pero hay que ser felices para generar riqueza. ¿Qué mensaje tienes? Mira, hay dos imágenes que a mí me parecen muy útiles para esta conversación y que los ecuatorianos las conocemos. La una es el palo encebado y la otra es la minga. Yo soy optimista en la medida en que pienso que el Ecuador puede ser un país de la minga, pero me vuelvo pesimista cuando el Ecuador es un país del palo encebado en donde cuando alguien quiere subir se va para abajo y todo el mundo feliz de que se vaya para abajo y nadie quiere apoyarle a que la gente suba. Ser un país de la minga me parece a mí tiene dos, en este momento dos prioridades. La primera, ¿qué tan importante es para el ecuatoriano preservar la dolarización? Si queremos preservar la dolarización nos va a tocar hacer ciertos sacrificios, de lo contrario se nos va a caer. Segundo, ¿qué tan importante es para el ecuatoriano recuperar una vida con seguridad, desterrar el narcotráfico, desterrar la violencia? Si eso es importante para el ecuatoriano, el ecuatoriano debe estar dispuesto a darle a los gobiernos las autorizaciones, las autoridades y estar dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios. Yo creo que el ecuatoriano está enamorado de la dolarización. Entonces, tengo la expectativa, el optimismo de que si el ecuatoriano entiende que la dolarización está en peligro va a estar dispuesto a compartir sacrificios y el gobierno puede guiarlo. Y creo que los ecuatorianos queremos recuperar nuestro país y si hay un camino que el presidente ofrece y dice si ustedes me ayudan en la parte económica yo voy a hacer esto en la parte de seguridad, me comprometo a ello, creo que los ecuatorianos están dispuestos a meterse en eso, pero necesitan primero esta pedagogía de la verdad para que se den cuenta que en los dos problemas, en la defensa de la dolarización y en la defensa de la seguridad, se van a necesitar sacrificios compartidos y al gobierno le toca orquestar esos sacrificios compartidos, generar una percepción de equidad y dirigirle al país. Al presidente Novoa le va a tocar ser un churchil ecuatoriano, no un populista. empezó mal diciendo que quiere reelegirse, ese no es su objetivo ahora, su objetivo es gobernar bien, si se reelege será después, pero no puede estar tomando decisiones en base a este corto plasismo enorme de si eso le hace ganar o perder votos. Porque además puso en sobreaviso a los opositores que hoy día son aliados, es una cosa muy de la política ecuatoriana. Augusto, Andrés y Esteban, como siempre y me alegro haber conversado con ustedes realmente con altísimo nivel cada uno en su especialización. Estuvimos con Andrés Obando, comunicador estratégico, director general de Comporcorp, consultor de comunicación. Doctor Esteban Ron, analista político, experto en derecho constitucional y electoral, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UISEC y el economista Augusto de la Torre, economista pues y profesor de Columbia University. Augusto, Esteban y Andrés, muchas gracias, un abrazo y que el 2024 sea mucho más positivo que el 2023. Un honor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Saludos cordiales. Un buen año. 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 Vamos a la pausa comercial.